Ayer que estuvimos descansando, la solar vino todo el día a estar durmiendo acá Se grullen harto con los otros, pero igual viene, igual pasa al lado de ellos Y lento, pero pasa igual, y eso lo encuentro bacán Así que anoche dormimos juntas por primera vez, hicimos cucharita, muy romántico Y durmí toda la noche acá, eso fue muy bacán Es la primera vez que lo hace, y siento que cada vez está más amorosa y simpática Estoy contenta Ordené toda la casa, la ven a losa, limpié los baños de los gatos, le di comida a Sury y limpié su habitáculo Ahora me tengo que ir, tengo que pedir el Uber y voy a ir a ensayar Y nos vamos a Valparaíso Maruchan, me vas a echar rellenos No sé qué le pasa a mi Playstation, que la enchufo y no carga Pero eso como que se conecta, pero no carga Necesito que esto aumente Oh, tengo que pedir el taxi ahora, wow Hubo un cambio de último minuto porque Milton está enfermo y no va a poder tocar Así que tuvimos que ensayar de nuevo Vamos casi saliendo en la van Ya llegamos, estamos en el Tarro Condal que es donde vinimos a ver la película Y estoy detrando porque íbamos a dejar las cosas atrás Aquí mismo vimos la película The Province De hecho, de hecho, nos sentamos en esta fila Impresionante Vamos caminando hacia un restaurante donde vamos a almorzar Ojalá que hayan opciones vegetarianas Y eso, vamos a ir en la sexta A la mañana A la mañana Aquí siempre veníamos a comer papabletos ¡Qué tiempos! Estamos de gol postre, comimos caletas y ahora vamos a ir a probar sonido al teatro y vamos a tocar. Esto es lo que hay detrás de la pantalla, una sala de clases. La maria está tocando imaginariamente. Todo listo, vamos a ir al Camarín. Que está abajo, no sé dónde abajo. ¡Oh, ya hay gente! Balcán. Gracias. Tengo mi propio Camarín. Y voy a maquillar este rostro. Mari, ¿qué piensas de esa mosca que está ahí? ¡Uy, todavía está ahí! ¡Enfócala! Una mosca y sale el Ramzi. ¡Ay, una mosca gigante! Vea lo mismo. Vea lo mismo. Como la canción de Cachureo. ¡Ay, una mosca! ¡Ay, una mosca! No, la voy a enfocar. No la enfoca. No se puede. Tapaditos de queso crema con rúcula. Mmm, galletitas artesanales. Estos son quesillo, tomate y frutita. A la amarilla le va a tocar. Tiene que entrevistarla y tiene que tomar sola. un poco, un poco. Y quiera escambarme en la última canción. Música ¡Gracias! Se quedó fuera de NaviBlockdad Nos vemos el sábado ¡Chau! ¡Buen viaje! ¡Gracias! Y ahora, a guardar Por aquí está mi estuche En esa esquina Me pegué en la cabeza bajando Y me quedó un chichón gigante Todo súper rápido esto Y ya tenemos la van cargada Y nos vamos a ir a casa de vuelta Para llegar con sol porque Si no... ¡Qué gana! Estamos esperando a la María no más Hola 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 ¿Qué me echó de menos? Hoy están ustedes ahí juntos, ¿ah? Ay, ya son amigos amigos Hola maruchancito, ¿me echaste de menos? ¿Qué pedo? Siendo las 9 de la noche Ya estoy en casa Fue a un viaje express Lo pasé súper bien ¡Oh, miren! Les encanta su gimnasio Ya lo tienen hecho bolsa Se les rompió y todo Lo bacán es que se afilan las uñas ahí Y no en otros lados Como les iba diciendo Lo pasamos súper bien Fue un viaje corto Bacán estar de vuelta a las 9 en la casa Fue bacán que fuera el sauce con la Lecarini Nos voy a ver la próxima semana Porque el cumpleaños es de la Monse Yo creo que ahora el plan es desmaquillarme Y ordenar un regalo de amigo secreto Porque este año voy a participar ¡Qué emoción! Del amigo secreto de la Ale, la Katy, la Mila, la Fran y la Javi Así que tengo que preparar mi regalo para mi amiga secreta Porque mañana hay que enviarlo Así que eso es lo que voy a hacer ahora Y tal vez hacerme alguna mascarilla facial o limpieza más profunda Porque es necesario Ah, y algo bueno es que no sé si notan Pero el resfrío como que se me fue muy rápido Todavía tengo congestión un poco Pero nada en comparación ayer Y ya no me duele para tragar Lo que sí tengo un poquito de tos Pero tampoco es algo espantoso Así que me recuperé súper rápido Estuve como dos días mal y ya estoy bien Y la solar lo único que viene a saludar Ahora es una rayas lona Solarcita Venga a saludar a la gente Mucha gente me pregunta ¿Por qué la solar salía tan distinta en la foto que puse en Instagram? Tienen que pensar que la foto que puse en Instagram La solar era muy joven Y ahora la solar tiene 10 años Entonces las cosas cambian Su carita cambió Su contextura cambió Su contextura cambió Tenía las manitas blancas Ahora ya no las tiene blancas Pero así son los gatitos Con la edad La queremos igual Aunque no tenga guantecitos blancos Y lo otro es que le cortaron el pelo cuando llegó Y recién le está creciendo Entonces no sabemos en realidad Qué tan peluda es Ni cuáles van a ser los colores finales Porque los pelos de los gatos tienen como distintos colores Eso Para los que creen que solar es una impostora Y que esa foto era falsa Que hay gente que creyó eso ¿Solar? Venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga Eso, muy bien No puedo grabar nada porque estoy envolviendo los regalos del amigo secreto Con los cuatro en mi camita Despido este vlog Con gatos En las cuatro esquinas De mi cama Me quedé respondiendo correos Son las dos de la mañana Me quedo responder siete Lo voy a responder mañana cuando me respondan otras personas ¿Se acuerdan que les dije que me pegué la cabeza? Tengo un chichón Como alargado Porque me pegué como en un borde la cabeza Podría poner horas de solar durmiendo y va a ser muy entretenido Nos vemos mañana de nuevo Espero que les haya gustado este video Que estén súper bien Chao